La congresista demócrata Norma Torres ha acusado al presidente Nayib Bukele de haber utilizado consulados de El Salvador en Estados Unidos para interferir en la campaña electoral estadounidense y promover la elección de su oponente republicano. En un comunicado emitido el 8 de noviembre, la congresista Norma Torres celebra haber sido reelegida para representar al 35º Distrito de California y se declara ganadora en las elecciones de este 8 de noviembre en Estados Unidos. Torres ha obtenido el 56.1% de los votos. En el mismo comunicado, la congresista de origen guatemalteco, Norma Torres manifiesta lo siguiente. Estoy decepcionada por la falta de ejecución de nuestro sistema de justicia para abordar interferencia extranjera en nuestras elecciones. Muchos de los ataques online en mi contra fueron orquestados por el presidente de El Salvador Nayib Bukele. Sus esfuerzos fueron respaldados por su gabinete, por miembros de su partido e incluso por cónsules generales trabajando en Estados Unidos. Todos ellos promovieron a mi oponente, el republicano Mike Cargill, a pesar de que posee un historial bien documentado de propugnar la intolerancia hacia inmigrantes trabajadores y familias mexicanas que viven en el distrito. Esta manipulación flagrante de nuestra política electoral exige una respuesta contundente del gobierno federal para contrarrestar la desinformación, el acoso y las mentiras dirigidas por gobiernos extranjeros para influenciar en nuestro sistema democrático. En abril de 2021, el presidente Bukele invitó a los centroamericanos y a todos los latinoamericanos en el 35º distrito de California a no votar por la congresista Norma Torres. No trabaja para ustedes sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo, escribió en Twitter Bukele. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, comparte este video y dale like.